Buenas chavales, aquí estamos ahora con la Kia de Gronk, vamos allá. Voy a empezar explicando lo de los tanques, para que luego entendáis cómo hay que curarlo, ¿vale? Bien, el tema de los tanques, de vez en cuando va a hacer un combo a los dos tanques, ¿vale? Primero le va a meter una hostia a uno, luego le va a meter un tot al siguiente, y luego le va a agarrar al siguiente, lo va a estrujar bien y luego lo lanzará. O sea, entonces, simplemente tenemos que saber que primero es una hostia, luego es un dot y luego es otro dot, ¿no? Mientras lo agarra, pues le está haciendo daño, es un dot. Entonces, en este combo tenemos que, al de la hostia no nos importa, al que le mete un dot, pues tirarle un par de hot, unas curillas, y al que está agarrando, a ese sí lo tenemos que curar mucho, porque le está haciendo bastante daño mientras lo está estrujando y luego lo lanza. Y cuando lo lanza, cae y hace daño en área a toda la raid. Por lo tanto, hay que sumar todo ese daño, entonces ese tanque va a recibir bastante daño, ¿vale? Y bueno, esto es lo único que tenemos que saber de los tanques, ¿vale? Mantenerlos vivos, van a recibir bastante, pero bueno, eso con que están los healers atentos, ya está. Vale, eso es... una vez que se ha explicado los tanques, solo voy a explicar cómo hay que curar lo que es la raid, ¿vale? La raid tiene tres fuentes de daño diferentes. Bien, la que he explicado es cuando lanza el tanque, ese es el... se hace daño a la raid, cuanto más lejos estés menos daño hace, por lo tanto, hay que estar atento, vete lejos. Bien, la siguiente fuente de daño que hace es un grito que mete. Ese grito simplemente es daño a la raid también. Y aparte, si estás separado, te mete fear durante unos cuantos segundos, por lo tanto, es una gran putada. Entonces, ¿cuál es la idea de estas dos habilidades? La historia es que cuando lanza el tanque, obviamente se va a ir a tomar por culo, va a estar solo, y habrá veces que coincida después con el grito. Por lo tanto, cuando lanza el tanque, si el tanque, o sea, selecciona una persona que se tiene que apartar, porque se la va a lanzar encima, por eso os digo, cuanto más lejos os vayáis mejor, entonces el tanque lanza al... o sea, el boss lanza al tanque a esa persona, y el tanque queda aturdido unos segundos ahí, y luego mete el grito. Entonces, si tú te vas lejos para ese daño, y nada más lanzar al tanque te vas, el tanque se va a comer el stun, y luego mete el grito y se va a comer el fear, porque lo has dejado solo. Así que es súper importante esperar a que el tanque se pueda mover para ir los dos juntitos, ¿vale? Por el fear. Bueno, esto no lo hará en todas, unas veces coincidirá y otras veces no coincidirá, entonces habrá veces que solo te comas el daño de cuando lanza el tanque, y otras veces te comerás el daño del lanzamiento del tanque, más el grito. ¿Vale? Entonces, digamos que ese es el combo. ¿Qué hay que hacer en esta situación con este daño? Pues esto simplemente es curarlo en AOE, no tiene más historia, ¿vale? Curarlo. Los cds no van aquí. Que si os sobra algún cd, lo podéis tirar cuando combina estas dos habilidades, pero en principio con curarlo normal llega. ¿Vale? Luego, la habilidad principal de daño para la raid es el tantrum, o la rabieta. La rabieta funciona de la siguiente forma, ¿vale? Hace daño y hace mastic según la energía del boss, ¿vale? Es decir, a ver, que he tenido que racificar en el vídeo porque me he liado yo solo explicando, ¿vale? La cuestión es que siempre vais a lanzar la rabieta con dos tics, ¿vale? Que es lo normal. Entonces, si el boss tiene menos de 75 de energía, va a hacer dos tics de la rabieta, con daño bastante. Y si lo hace con más de 75, va a hacer tres tics de la rabieta y con bastante daño. Bastante preocupado. Si llega a 100, hará cuatro tics con un daño brutal y eso es bueno, ¿vale? Entonces, la idea es que siempre lo hagáis con menos de 75 de energía que son dos tics de la rabieta. En este caso, el encargado del orbe tendrá que controlar la energía del boss para saber cuándo lanzar el orbe para descargarle la energía y que no llegue a 100. Entonces, lo ideal es menos de 75 lanzar el orbe, ¿vale? ¿Cuándo lo tiene que lanzar? Bueno, pues lo tiene que lanzar siempre que no coincida con algún combo de daño de los que he explicado o que el tanque tenga alguno de los dots. Porque como le coincide alguno de los dots más el daño de la rabieta, lo va a reventar al tanque. ¿Vale? Entonces eso, el encargado del orbe tiene que controlarlo, ¿vale? Porque si no, el culpable de que se muera el tanque va a ser el del orbe, no tú por curar, ¿vale? Bueno, entonces, las rabietas es donde tendréis que organizar vuestros CDs de healing. Ahí es donde los vais a ordenar, ¿vale? Según vuestro DPS, pues igual hacéis más o menos. En caso, bueno, si queréis revisar mi vídeo, ya veis en las notas dónde están los CDs organizados y cómo los estamos tirando, ¿vale? Entonces, las rabietas, vais a ordenar vuestros CDs. Links, CDs, revivals, himnos, tranquilities, todo lo que tengáis, ¿vale? Entonces, resumiendo, el encargado del orbe lanzará el orbe para descargar la energía con menos de 75 siempre. Ahí tiran los CDs y luego, cuando lanza el tanque, eso es curar lo normal y cuando hace el grito, es curar lo normal también. Recordar eso de estar juntos cuando haga el grito. El resto de habilidades podéis estar donde os sale de los cojones, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que explicar también de este boss? Hay una habilidad extra, que es la de lanzar el misil, que es ese charco de fuego que deja y selecciona uno de los rankets y tira un charco de fuego en medio. ¿Qué problema nos puede dar esto? Que va a hacer que la raid tenga demasiado movimiento, entonces, pues, perdéis DPS por estar moviéndoos. Y, por supuesto, los healers que, por ejemplo, tengan CDs canalizados como tranquilities o himnos, van a tener un problema porque si tienen que lanzar sus CDs para la rabieta justo cuando se tienen que mover, claro, tienes que preparar la raid, luego canalizar el hechizo. Entonces, también es una putada si un healer se tiene que mover justo cuando tiene que lanzar su CD. Entonces, nosotros en este caso hemos repartido la raid en tres grupos diferentes para que así no todos se tengan que mover a la vez y, bueno, pues, curarlo de la mejor forma posible. También tengo que decir que si una persona, pues imagínate, coincide que viene el grito que mete el boss y esa persona, pues, tarda en salir del fuego para recibir mucho daño, por lo tanto, es posible que se muera. Así que el daño del charco de fuego no es extremadamente fuerte, pero combinado con los demás sí te pueden matar. Entonces, por favor, que la gente se mueva del charco de fuego lo más rápido posible, ¿vale? Y nada más, es ir bailando con el charco de fuego mientras tiráis vuestros CDs para la rabieta y el resto lo curáis normal, ¿vale? Si sale bien este combo de hechizos no se debería de morir nadie, ¿vale? Consejo para monjes. Monjes, recordad que nosotros tenemos inmunidades de ranguets igual que los palas holies así que que sepáis que nosotros como monks o como palas no nos va a lanzar jamás el misil del charco de fuego. Nunca jamás. Así que nosotros nos podemos mover por la sala como nos salga de los huevos. ¿Vale? No tenemos ningún problema. Eso sí, cuando haga el grito sí tenéis que estar junto a alguien porque si no os va a meter el fear. ¿Vale? Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Así que os recomiendo mucho que el tantrum os lo podéis traquear si queréis o no porque básicamente depende de la persona que lance el orbe o sea que cuando lo lance él es cuando va a venir el daño pero sí os recomiendo mucho que os traqueéis el daño del grito. ¿Por qué? Porque así sabéis cuando va a venir ese daño y aparte así estaréis pendientes de viene el grito me junto ya acabo el grito me puedo separar. ¿Vale? Así también sabréis que cuando lanza el tanque si escucháis que va a venir el grito os quedáis quietos. Si no viene el grito pues ya os podéis ir que da igual. ¿Vale? Viene el daño de la raíz del grito que mete el fear. Por el resto podéis estar donde os haga los huevos. ¿Por qué digo esto? Bueno, no solo para que lo sepáis sino porque el encargado del orbe cuando coja el orbe no solo le va a aumentar el daño y va a hacer el 5% extra al boss por lanzarle el orbe sino que la persona que tenga el orbe va a recibir un daño brutal porque el orbe te deja un dot mientras lo mantienes bastante, bastante duro. Bastante duro. Entonces el daño del orbe más la combinación de un grito o el daño del orbe más la combinación de que lanza el tanque lo puedes llegar a matar. No hay combinación de daño de orbe más rabieta porque obviamente para activar la rabieta tienes que lanzar el orbe entonces cuando lo lanzas ya no tienes el dot. ¿Vale? Pero eso hay que tener muchísimo ojo con la persona que tiene el orbe por eso en el vudú o la don Q6 debéis de trackearos bastante fuerte quien lo tiene porque como no haya como no estéis pendientes de ese se va a morir. ¿Vale? Entonces en nuestro caso ¿qué hemos hecho? Bueno pues teníamos un palajoli encargado de curar a los tanques y siempre pegado al culo de los tanques para así evitar que el fear pille al tanque que tiene al boss solo. ¿Vale? Entonces teníamos un palajoli en el culo con los tanques en el culo de los tanques mejor dicho he cargado de ellos luego yo estaba encargado no solo de apoyar a tanques sino encargado de curar al del orbe porque la verdad como monk tienes muy buen single target entonces apoyaba a tanques y me encargaba de curar al del orbe full orbe ¿Vale? No os podéis despistar de él os lo digo muy en serio no se puede morir y luego el resto de healers estaban encargados un poco de apoyar a todos y curar en AOE sin más ¿Vale? ¿Qué tengo que deciros? También el orbe mete bastante así que aunque tú seas el encargado del orbe que te ayude que todos tenemos que curar ¿Vale? Está bien que uno tenga más el ojo encima para que no se muera pero todos tienen que curar sino es que te va a follar el maná y no vas a llegar con el maná al final del combate ya te lo digo yo ¿Vale? Entonces bueno esa fue un poco nuestra organización recordar curar sobre todo al tanque que va a lanzar el boss el grito estar juntitos curar con CDs normales tanto cuando lanza el tanque que hace daño a Raiz tanto el grito que mete la Raiz y luego con los CDs de Raiz de Healing Tranquilities y tal ordenarlos para las rabietas que vayáis a hacer ¿Vale? Entonces si no os sale bien y mantenéis las vidas con un buen colchón cualquier combo que os haga de lanzar tanque más fear que eso lo suele hacer no os matará y luego las rabietas pues eso estar pendientes y sobre todo mucho ojo con la energía porque como el del orbe se despiste y os lance el orbe con 75 de energía o más os hará 3 ticks de la rabieta y es posible que se muera alguien así que si sucediera eso todos deberéis de lanzaros de desdefensivos otro apunte más para monks o bueno para cualquiera el daño de la rabieta es tipo daño de naturaleza por lo tanto es daño mágico no es físico así que sí aquí tenéis que usar el de Fuse Magic que os da una reducción del 60% de daño mágico por lo tanto la rabieta os va a hacer cosquillas como diréis ese CD ¿Vale? es daño mágico la rabieta no físico y también os digo lo de que os podéis separar por donde queráis porque como la raid se va a estar moviendo por los charcos más la melee va a estar detrás del boss la posición de la raid no va a ser siempre buena para lanzar la fuente de esencia porque recuerda que tiene 30 metros de rango no va a llegar a todos como os podéis mover a donde os salga de los huevos porque no os pone el charco siempre os podéis poner en el medio de la sala y curar en Aue sin problemas ¿Vale? así que eso es una ventaja para nosotros otra cosa más paladines esto va para los paladines al principio había una forma de que cuando el boss agarraba al tanque para lanzarlo y combinaba luego que venía el grito del fear ahí se usaban las bops de los paladines que es la daño bueno la antifísica porque eso evitaba que lanzara al tanque entonces evitabas el daño en Aue y evitabas todo eso lo que acarrea parece ser que en esta última semana hubo un hold fix y eso lo han arreglado entonces aunque lances la bob lo va a lanzar igual así que vais a tener que lidiar con esa habilidad igualmente son así ¿qué le vamos a hacer? así que bueno más o menos ya sabéis un poco lo que tenéis que hacer y espero que tengáis suerte en el kill mucha esforzaros en curarlo porque este os va a pedir bastante bastante healing de hecho si lo hacéis bien se puede hacer a 5 nosotros lo hemos hecho a 6 por asegurar si tenéis TPS suficiente pero bueno si no a 5 si vais fuerte se puede hacer así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta otra